Diversas opciones encaminadas a satisfacer gustos diversos ha diseñado para este verano la taberna, entidad perteneciente a la unidad empresarial de base Bayamo de la empresa de alojamientos de creación Gramma. Una de las propuestas es el espacio La Disco Temba, organizada para las tardes de los domingos. Trabajadores de la empresa de correos disfrutaron de la primera entrega estival y manifestaron sentirse satisfechos con la iniciativa. Es buena decisión de la provincia de haber reconstruido y remodelado estos lugares que son acogedores. Este mismo lugar que tiene diferentes actividades, incluso por semana están dedicados una vez a la juventud, una vez a otra esfera. Y los domingos actualmente está prevista para La Disco Temba, como se llama. Me gustó, porque bueno, es la única manera que tenemos de compartir con nuestro compañero de trabajo y es la única manera que tenemos de consumir los deseos que tenemos, que es de compartir con nuestro compañero, tomar cerveza, que todo lo refrescante ahora en la temporada del verano. Mirando que en comparación a otros tiempos, este lugar está muy acogedor, está muy bonito la remodelación, se pasa una tarde aquí agradable. Donde el servicio hasta ahora ha sido de excelencia. Felicitamos a la unidad por el servicio prestado. Están prestando un buen servicio en la unidad, con eficiencia, con mucho control, está bastante bueno hasta ahora. La taberna es un lugar muy acogedor, nos brinda muchas opciones, cerveza dispensada, entreme de queso, todo está muy bueno, nos atienden muy bien, las camareras son excelentes, tenemos buena música, estamos disfrutando, se los aconsejo. Música, buen confort y ofertas gastronómicas convergen en este espacio para garantizar el disfrute de los de mayor edad en las tardes dominicales. Además de la discotemba, la instalación ha diseñado otros espacios para la recreación de los jóvenes y niños, entre ellos tardes de coctel, rifa y magia, tardes para los estudiantes universitarios, la matinee infantil de los sábados y las noches de cabaret. Daréle Díaz Horrero en directo.